Según sociólogos, el diálogo que ha convocado el gobierno de Honduras se encuentra en una segunda etapa donde los organismos internacionales servirán como puente para buscarle una solución a la crisis política que vive el país. La gran tarea es extender puentes entre dos grandes actores que no han querido o han tenido posiciones totalmente opuestas para sentarse a conversar, a dialogar, que es la propuesta del gobierno y la propuesta del movimiento de los indignados. El paso que sigue acá es el desafío para la OEA de presentar las condiciones de ese diálogo, los requerimientos y él ha recogido las demandas ciudadanas de una manera muy amplia, las traerá a los sectores políticos, al gobierno y a los partidos y si hay voluntad del gobierno, si hay voluntad de los partidos de llegar a acuerdos para un pacto duradero en el país, el diálogo es posible. Mientras tanto, otros entendidos en la materia son de la opinión que en Honduras se están tratando dos tipos de diálogos. Hemos entrado en una etapa de intentos de diálogo, en donde hay personas que están a favor del diálogo y otras que están en contra del diálogo y que eventualmente lo quieren boicotear con conductas o comportamientos o expresiones violentas. Uno, después hay dos, cuando me refiero yo a que hay dos diálogos es porque el presidente de la república intentó hacer un grupo de diálogo y posteriormente apareció el grupo de la OEA que ha entrado con más fuerza en donde es un sector diferente que al que ha reunido el presidente, lo cual pues vino un experto, una persona que a lo mejor por la apariencia cualquiera puede creer que no tiene capacidad, pero que sí, efectivamente yo he podido comprobar de que el hombre tiene mucha experiencia. Otros sectores argumentan que hay personas interesadas en solo buscar conflictos y no dejar que las conversaciones progresen. Siento que la oposición política quiere hacer estallar el diálogo, quiere hacer que el diálogo fracase en función de que al momento de irse a sentar ahí a platicar se dan cuenta que son tres partidos políticos de oposición los que están haciendo una propuesta y que el pueblo hondureño en su generalidad está queriendo hablar de otros temas que son importantes, pero no tanto el tema electoral como lo quieren Mercelaya, Narrala y el señor Villeda. La próxima semana el representante de la Organización de Estados Americanos, que sirve como facilitador en el diálogo que ha convocado el gobierno, se estará reuniendo nuevamente con diversos sectores de la sociedad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.